Vamos para el chilcano sexy A la sexy Pero con acholado, un poquito más dulcecito 3.11 de pisco, acholado Una de whisky Una reducción de fresa en pisco Totalmente en pisco, tiene una semana de reposo Su limoncito Entonces le vamos a echar gingerel, 3 onzas Chicas, venganse para acá que hay sitio